Bueno, él empieza mostrando la crisis que hay en el mundo, ¿no? Y yo lo veo esto como una oportunidad para que en el Perú nos pongamos al día. Pero para eso se necesita crear una voluntad general. Hay algo que hacer en el Perú para que lo juntamos todos actores de la construcción de este país. Universidad, empresa, gobierno, sociedad civil en general. Ha presentado cifras muy positivas sobre el crecimiento del Perú. Pero yo no las comparto en todo, porque así como son claras las cifras que le han presentado y como hemos crecido, cuando nos comparamos con otros países vemos que nunca nos vamos a alcanzar. O sea, a Estados Unidos no lo alcanzamos, ni con sus clínicas, ni con sus problemas. A Portugal de repente lo alcanzamos en el año 2060. Corea se está alejando de nosotros permanentemente, ¿no? Y hay recetas, hay cosas que están haciendo que nosotros no hemos hecho. Cuando uno trata de pensar, ¿y qué hacen en el Perú? La imagen que se me viene es así, de un montón de gente con una cola de burro. Hay una pizarra donde está el burro y a ver quién le pone la cola en su sitio. Y todos nos tropezamos y golpeamos y nadie sabe hacer las cosas. Se generan iniciativas, tratando de solucionar algunos problemas, se generan varios problemas, no se resuelve todo y no estamos viendo todo el problema. Cada uno lo ve desde su lado. Inclusive hablar solo de la cooperación universitaria-empresa, solo es verlo parcialmente, ¿no? Ya un poco Fernando D'Alessio ha hablado sobre ello. Yo creo que, como decía Ricardo D'Alessio, es clave coordinar esfuerzos y condenar desde los niveles básicos. Pequi tuvo la gentileza de presentarme, yo no hubiera olvidado lo que ella presentó, porque detrás también debería presentar la lista de fracasos, de errores, que he cometido con mucha gente con la que he trabajado en los últimos años, tratando de generar cooperación entre universidad y empresa. Pero eso nos ha dejado algunas lecciones. Hemos aprendido, o sea, de tanta experiencia, de tantos errores, vamos aprendiendo y creo que hemos encontrado algunas posibles soluciones a los problemas. En primer lugar, tratar de generar un sentimiento, una sensación común de la urgencia y de la necesidad de generar un país en el que valga la pena vivir, hay que conseguir hacerlo. Por eso hemos acuñado un término que es creamos el Sistema de Innovación del Perú, que es CIPERÚ. Y es conseguir que todo ciudadano peruano consigue que es clave articular el CIPERÚ, construir el Sistema de Innovación del Perú. Detrás de esto está al margen. La cooperación entre universidad y empresas y gobierno, es hacer investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento. Solo hemos trabajado hace algún tiempo, pero claro, suena como algo gaseoso y grande que es como lo aterrizamos. Vemos, lo dejamos arriba y decimos, hay que trabajar un poquito más abajo, un lugar donde es más fácil trabajar, que son las regiones. Y estamos presentando en distintos sitios, esperamos que alguna región se interese en nuestra propuesta para ayudarles a armar su Sistema de Innovación Regional. Ejemplos existen en el mundo de lo que es articular un Sistema de Innovación Regional. No es demasiado complicado. Si concebimos que dos o tres regiones acepten trabajar con nosotros la propuesta, establecer procedimientos, podríamos tener un CICUS, un CIAREQUIPO, un CIPIURA, e inmediatamente creo que otras regiones van a querer hacerlo. ¿Qué es un CIPIURA? O sea, es solo una meta, un símbolo que se puede traducir en un encuentro de un día al año donde en presos, universidades y gobiernos se sientan y muestran los planes de cooperación que van a hacer durante el año. Y al año siguiente se reúnen, presidente, rectores, los dirigentes de los gremios de especialidades y ver qué se hizo, qué no se hizo, qué se puede modificar, qué se debe modificar para ir mejorando y cooperando. La misma idea es la que queremos llevar a las regiones. Basados en sus diagnósticos que existen y abundan, se conocen. Un día al año, luego el trabajo de gabinete de la gente operativa, es decir, acuerdos del presidente del gobierno regional, acuerdos con los empresarios de la región, con las universidades y tecnológicos e institutos de la región, sobre lo que van a hacer de cooperación entre ellos durante el año. Y al año siguiente, vemos que hicimos, que hicimos, se corrige y se mejora. Si algunas regiones comienzan a trabajar eso, como una espiral, vamos construyendo el CIPIURA. Pero inclusive eso es un poco grande y hay que bajar un poco, o hay que podemos ir al CIPROVINCIA, o mejor aún, al CIDISTRITO. ¿Qué universidad coopera con su distrito? Es el que tiene al costadillo. ¿Qué mecanismos de cooperación hace con ellos? Con las empresas del lugar, las pequeñas empresas que hay en la zona. No nos vemos, estamos encerrados en nuestra torre de martirio. Y el origen de eso tiene sus causas en que en la misma universidad no cooperamos. Y creo que, partiendo ya más a la base, hay que crear el CIPIUNIVERSIDAD. Cada universidad debe crear su sistema de innovación propio. El CIPIUNIVERSIDAD es conseguir que profesores, alumnos, familiares, gente de funcionarios, empleados de la universidad, tengan claro que ese es el tema que los congrega y alrededor del cual van a transmitir, van a generar conocimiento y van a mejorar a la universidad. Por supuesto que algo elemental es que en cada universidad se generen mecanismos de acreditación. Que les obligan, mecanismos de acreditación basados en la mejora continua, permiten o obligan a la universidad a irse conectando con las empresas y con la sociedad en general. Entonces, como dijo Griseño, es clave trabajar el tema de acreditación. Conseguir que funcione un CIPIUNIVERSIDAD tiene un ingrediente especial. Uno dice, bueno, CIPIUNIVERSIDAD, ¿qué es vinculación con la empresa y la sociedad? Bueno, los trabajos que venimos haciendo hace algún tiempo, cada universidad, calculamos, en cada universidad, más o menos entre un cuarto a un tercio de la masa de alumnos, profesores, empleados, tienen un familiar directo con una empresa. Pequeña, en su mayoría. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Por qué no trabajamos, desarrollamos conocimientos con ellos? ¿O conseguimos que los chicos hagan su tesis, sus tesis, aplicadas a esas empresas cercanas? Puede ser de tictitos, pero también puede ser para la gente que está muy ligada en la universidad. Y uno de los errores que hemos encontrado en nuestras propuestas de combinación universidad-empresa es que siempre cuando hacemos el discurso y nos encontramos entre leños, personas, grupos, no se llega a nada concreto. Las intenciones son hermosas, preciosas, pero no aterrizamos. ¿Por qué no nos vemos día a día? Entonces lo que hay que considerar es que es aterrizar. ¿Y qué mejor manera de aterrizar con la gente que tiene confianza con nosotros? Un ejemplo muy simple. Hace como tres años hemos creado el Círculo Empresarial. El Círculo Empresarial lo hemos creado invitando a empresarios egresados de nuestra universidad. Tenemos alrededor de 300 empresas constituidas. Ahora nuestro Círculo es empleado y aceptamos algunos que no son de origen de la universidad, pero presentados por estos empresarios. Y comenzamos a hacer reuniones, lonches o desayunos de trabajo, donde la primera mitad era exponer sobre algún tema que les pudiera interesar a los empresarios. Y la segunda mitad era que conversaran entre ellos y se presentaran y hicieran relaciones comerciales. Muy bien. Generamos una vinculación amistosa. Y luego, cuando han aparecido los fondos de Fidecom, del Ministerio de la Producción, nos ha sido muy fácil llegar a ellos porque ya había una relación de confiados. Cuando decimos, queremos hablar con la empresa, venga la empresa, estamos perdiendo el tiempo. Hay que trabajar con aquellos con los cuales ya tenemos una vinculación amistosa. Que nos perdonan errores, que nos entienden. A los que también disculpamos algunos errores porque es que estamos aprendiendo. Resultado. Este año, en los proyectos Fidecom, ya hemos conseguido que Empresas Amigas se les aprueben 19 proyectos. Y antes de que cierre el año, espero que tengamos otras 11. Con lo que completaremos 30 empresas a las que hemos ayudado a que gane el proyecto de Fidecom. Por montos, entre 50.000 y 100.000 dólares. Condición. Cada uno de esos proyectos debe tener un componente, una parte en la cual profesores de la universidad intervienen en resolver ese problema. O sea, no solo le hacemos el proyecto para que gane el dinero, sino una vez ganado, una parte del proyecto es para contratar a profesores, estudiantes, que hagan la actividad de investigación, desarrollo e innovación que les interese. Lo mismo queremos ahora ampliarnos, ya no solo para este círculo empresarial, sino para nuestros alumnos y profesores con un familiar, o ellos mismos, con una empresa muy cercana. Con eso podemos multiplicar nuestra actividad de cooperación universitaria de empresas. Y lo que les estoy contando lo puede replicar cualquier universidad. La parte inicial es muy simple. Reuniones, presentaciones, darles algo interesante, facilitar cooperación con ellos y generar mecanismos de amistad, de simpatía, donde ellos mismos vienen y comienzan a enseñarnos. Además de eso, no basta con generar la vinculación con la unidad de empresa. Como decía, tenemos entre nosotros que cooperar. Centrum desarrolla una labor impresionante. Pero a pesar de que he conversado un montón con Fernando, nunca conseguimos hacer cosas de manera cooperativa. La distancia, qué sé yo, el día a día, y eso hay que romperlo. Y para eso necesitamos otras herramientas. Una de ellas ya la mencionó Bebby al comienzo, que sabía que lo iba a comentar. Hemos desarrollado un sistema que se llama equipo. Es electrónico, equipo de equipo, pero no, y equipo que promueve el que se formen equipos. Queremos que todo alumno de la universidad y todo profesor, son suelos, que esté por lo menos en un equipo. Un equipo en el cual trabaja o desarrolla cosas que a él le interesan o le preocupan. Que el alumno que ingresa a un equipo, al estar en ese equipo, está pensando en cómo su carrera puede servir al equipo, cómo puede usar a la universidad como una plataforma para dedicarse a lo que le gusta. Porque normalmente, como comentaba Fernando, la mayoría de nuestras universidades está orientada a formar empleados. Y muchas veces matamos la creatividad y el emprendimiento entre nuestros estudiantes. Tienen que irse al mundo externo para recuperar un poco del emprendimiento. Y la creatividad ya queda un poco relegada. Y con eso voy al último punto. Queremos un país en el que sea investigación, desarrollo, innovación, emprendimiento. En el tema de innovación, la innovación da herramientas al emprendedor. Bueno, resulta que hay varias herramientas útiles, potentes, para afrontar la innovación. No las estamos utilizando. Los mismos que hablamos de innovación, por ejemplo, tenemos una herramienta como es lo que es el modelo de negocios. Un sistema muy práctico y muy simple para en nueve bloques entender si una empresa está funcionando bien o mal, qué le falta. Ese mismo modelo podemos reemplazarlo por la palabra modelo de servicios y en nueve bloques ver cómo está la universidad o una unidad determinada o un grupo de trabajo determinado. Y en base a eso, saber qué patas de esa mesa tenemos que completar. En otros países, y acá en Perú casi nadie lo sabe, dicen, la competencia entre las empresas hoy en día no es por productos, por servicios. La competencia es por modelos de negocios. Acá hay gente que habla de modelos de negocios, pero muy pocos saben construir uno. Las herramientas son bastante simples y potentes. Pero con un modelo de negocios uno toma idea en general de cómo funciona la empresa o la institución que quiera analizar. Hay técnicas más potentes que permiten provocar la innovación. ¿Cómo conseguir que las dos mitades de nuestro cerebro se conecten? ¿Cómo conseguir que la parte creativa se conecte con la parte matemática, la parte científica, racional? ¿Cómo conseguir además que no sea un cerebro que se interconecta, sino que sea un grupo de personas que conversan entre sí y provocan y encuentran las formas de generar cambios, mejoras, mejores procesos, mejores productos, mejores servicios? Técnicas como el de estría de función de la calidad, técnicas como el TRI. Hay una veintena o veintena de métodos muy conocidos en todo el mundo que no estamos aplicando en nuestros medios. Bueno, en realidad un pequeño grupo de gente nuestra lo está comenzando a aplicar. Lo estamos haciendo desde hace un par de años a través de ciertos cursos, a través de una maestría de gestión de la tecnología y la innovación, y de esa manera nosotros estamos tratando de articular una visión de un sí Perú, sí región, sí provincia, sí distrito, sí universidad, sí amara, sí nicho, todo el sistema de innovación. El sí es la parte positiva. Pero desde abajo la gente cobregándose, descubriendo qué le gusta y tratando de encontrar un espacio donde vivir y trabajar correctamente. Gracias. Gracias. Gracias.